y este evento al que vamos es el continental es el segundo filtro para poder obtener ese pase creo que tenemos una buena preparación hemos dado los tiempos estamos muy cerca de los mejores del mundo sé que no es fácil yo sé que todas las competencias tienen grave y complicado pero estamos muy motivados y hemos trabajado fuerte y pase solamente obviamente lo tiene el primer lugar para nosotros como remo paralímpico solamente va un bote entonces en esta ocasión vamos dos botes que es nuestro doble y el single de michelle y pues bueno si los dos llegamos a ganar méxico tiene que elegir qué bote va y pues donde esa decisión se va a tomar por quién se acerque más al tiempo del primer lugar estoy muy emocionada y muy ansiosa ya por estar allá y por competir me he preparado muy fuerte y quiero ver quiero ver qué resultados para ver yo sé que muy buenos y las competencias van a ser el 14 de marzo y el 16 de marzo tenemos dos regatas en en ese evento y bueno no tengo mucha confianza de que podemos alcanzar el primer lugar nuestro rival más fuerte es argentina y ya el año pasado y igual con miguel les pudimos ganar mi sueño es estar en parís estar en unos juegos olímpicos para mí es un sueño de muchos años y de mucho trabajo y a mí me haría una gran ilusión y no sería la persona más feliz del mundo si lo logras